Continuamos con más informaciones y la Policía Nacional realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en el costado norte de la Plaza Domingo Gadea de Estelí, dejando como resultado la detención de dos personas. Más detalles en el siguiente reporte. La Policía Nacional en el departamento de Estelí, la noche de este 14 de febrero, realizó un allanamiento en una vivienda en el sector de la Plaza Domingo Gadea de esta ciudad, dejando como resultado la detención de dos jóvenes. Esta acción no fue del agrado de una madre de familia. Los agentes antinarcóticos en Arrequiza, al parecer, encontraron una mínima cantidad de droga. Tenía una reunión de ahí de la escuela, no me dieron información ni nada, pero por lo que dejaron así hecho, ahí en los cuartos, cómo lo dejaron y todo. ¿Ellos estudian? El chavo lo mío, no, él tiene problemas y no estudia. ¿Pero no consume el ciego? Sí, eso sí. ¿El ciego? No, no. Pero yo, si ustedes quieren, yo les doy permiso que ustedes lleguen allá adentro, para que miren cómo dejaron ahí todo. ¿Es primera vez que lo detienen? Sí, es primera vez. Sí. No encontraron nada y se lo llevan. Es menor. Los jóvenes fueron trasladados a las celdas preventivas del Complejo Policial Boris Vegas y en las próximas horas las autoridades brindarán un detalle del resultado de este operativo. Para Noticiero Telenorte les informó Ana Gabriela Cárcamo.